Corazón 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 No deja que suene el tambor Para que bailen mis indios sin razón La cabeza no vuelve a mover En un mismo batido de arribar La raza que vuelve a pulgar, todo mi sentido y se va, el verso que carne se hará, otra vez me alumbró, y yo sin saber, que estaba tan perdido, y soñé, hasta que, los dinos se preciscó, y del río que pude babear, vinculando salmones, cascarrabia de su bienestar, a mi clase del mundo, a mi clase. Esta vez, hasta que, nos dimos el fechisco, y del río que pudo babear, vinculando salmones, Cánca rabia de su bienestar, cándica se delimió Y la espuma en la boca otra vez, va limando los llores Y no hay verbo que alinear querer, cándica se delimió Cánca rabia de su bienestar, cándica se delimió Cánca rabia de su bienestar, cándica se delimió Cánca rabia de su bienestar, cándica se delimió